En la sección de visión general del sistema, has aprendido que DEGIS II es una plataforma basada en la web que ofrece herramientas para la recolección, validación, análisis y presentación de datos. Pero, ¿cómo están organizados los datos en DEGIS II para permitir estas capacidades? En este video echaremos un vistazo a los tres pilares o dimensiones de datos asociados con todos los valores agregados de los datos en DEGIS II. Se llaman elementos de datos, unidades organizativas y periodos. Estas tres dimensiones de datos se denominan metadatos en DEGIS II, ya que proporcionan información que podemos usar para clasificar y organizar los datos. Los elementos de datos representan qué se está midiendo. Las unidades organizativas se refieren a dónde se recopilan los datos y los periodos representan la dimensión de cuándo. Mientras los datos se introducen rutinariamente usando aplicaciones de ingreso de datos, estas tres dimensiones están predefinidas. Todas juntas suministran contexto relevante para que los datos se entiendan. Echemos un vistazo a un ejemplo. Si tenemos un valor de 39, este valor por sí mismo no nos da suficiente contexto. Adjuntando las dimensiones del qué, dónde y cuándo al valor, tenemos una mejor idea de lo que representa. Supongamos que el valor 39 representa el número de casos positivos de malaria. Esto representa lo que se está midiendo, el elemento de datos o la dimensión del qué. Estos casos se reportan al Centro de Salud de Namchala. Esto constituye el marco geográfico, la unidad organizativa o la dimensión del dónde. Y por último, necesitamos añadir un marco de tiempo. En este caso, octubre de 2020. El periodo o la dimensión del cuándo. Puedes ver que cuando adjuntamos estas tres dimensiones al valor del dato, se puede entender lo que el valor representa. Había 39 casos de malaria en el Centro de Salud de Namchala en octubre de 2020. Este enfoque para clasificar datos diferencia a DEGIS II de muchos softwares tradicionales de información de salud. El hecho de que cada valor de datos en DEGIS II consista de estas tres dimensiones centrales, independientes de cualquier fuente particular o forma de recopilación de datos, significa que muchas fuentes de datos diferentes pueden estar integradas en una única base de datos DEGIS II. En resumen, hemos aprendido que cada valor de datos en DEGIS II tendrá como mínimo estas tres dimensiones asociadas con ellos. Elemento de datos, el qué. Unidad organizativa, el dónde. Y periodo, el cuándo. Todos juntos son considerados metadatos, porque proporcionan contexto al valor de datos y nos permiten clasificar y analizar los datos, y hacen posible la integración de datos de varias fuentes.